Música Es raro que podamos ver un almuerzo de un equipo Hoy tuvimos esa oportunidad y se le ve unidos al grupo Si, si, normalmente lo sorprende porque normalmente son infinidades Pero bueno, algún rato se tiene que enseñar Tampoco no hacemos nada malo Compartimos momentos importantes porque pasamos a ser una familia también Y nada, entendemos de que todos ayudamos a que esto siga adelante De esta manera presentó Universitario de Deportes ante la prensa Como una familia que comparte junto un almuerzo de camaradería Si por un lado el compadre no la pasa bien Por otro vemos que el rival de toda la vida disfruta de su momento Hoy el equipo Crema entrenó a doble horario en Campomar Pensando ya en el clásico del fin de semana Uno de los jugadores que será titular a esta alianza Es Hernán Rengifo El charapa ya sabe lo que es anotarle a los íntimos Con la camiseta Crema ¿Es diferente meter uno de la alianza con la camiseta de la uva? Si, 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 si Más aún con tu gente Faltando pocos minutos para que acabe el partido Pues son sensaciones que te podría explicar pero sentirla es distinta Si te digo Koichi Aparicio y Walter Ibañez ¿Tú qué me dices? Son defensas de alianza Ellos van a evitar que yo haga gol y yo voy a tratar de hacerlo Eso para mí es lo que entiendo No solamente con los nombres que me dices Sino que le toque jugar ¿Cómo es jugar con esa máscara en la cara? Al principio era difícil Sino porque es un objeto extraño normalmente para el fútbol Traté de acostumbrarme rápido Tuve más ventajas que desventajas Eso sí, me dio seguridad y todo Ya tengo el alta El doctor Santiani ya me revisó la última placa Y me dijo Hernán ya puedes jugar sin máscara Para mí es una tranquilidad también Porque quiera o no uno siempre está pensando en eso Pero ya tengo el alta mega Universitario se encuentra segundo en la tabla general con 59 puntos A 10 unidades del cuarto de Alianza Lima En Tienda Crema están enterados de que los de la victoria No llegarán con todas sus armas completas Pero saben que atrás hay gente Que espera su oportunidad para demostrar su valía Vienen seguro con algunas bajas Igual que algunos partidos nos toca a nosotros Pero yo creo que tiene gente como para suplir a los que no están Igual que nosotros O sea, si no juega uno El otro está esperando su oportunidad Y quiere demostrar que puede estar